Muy buenas a todos, soy JuanDansReyes y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en mi título Hoy vamos con una de mis series favoritas del canal, la serie Tú Decides En este caso, en esta sección, tú eres quien marca qué camiseta vas a ver dentro de poco, dentro de unos días Entonces, bueno, es una sección que a mí me encanta porque al final es la sección donde vosotros podéis alzar la voz Y podéis conseguir que enseñe camisetas que normalmente no enseño Entonces, bueno, lo más importante es que en esta sección dejéis un like, dejéis muchos comentarios Que os suscribís al canal, que activéis la campanita porque si no, pues bueno, pues va a ser difícil que continúe con ella La última vez que hicimos esta serie, seleccionáis esta camiseta de Boca Juniors Y en la review de esta camiseta, que te la estoy dejando justo por aquí, dejáis muchísimos comentarios de diferentes equipos Al final yo he seleccionado tres, los tres que yo creo que más se han repetido Y por eso hoy vamos a enseñar esas tres camisetas Y en los comentarios vas a poder votar cuál de estas tres camisetas quieres que me compre Ya te adelanto que tienes que darle al botón de me gusta, yo voy a dejar tres comentarios Tú vas a los comentarios, buscas mi comentario de la camiseta que tú quieres y le das a la manita arriba Porque es mejor eso que petes esto a comentarios en la cajita Y yo me pierda, voy leyendo otros comentarios Entonces una vez he explicado cómo funciona este rollito, vamos a empezar ya con el vídeo Bueno, creo sinceramente que esta es la camiseta que va a ganar O sea, me habéis petado el vídeo a comentarios Juan por favor, cómprate la segunda equipación del FC Barcelona Y creo que esta es la que va a ganar, sinceramente Y yo estaría contento porque la segunda equipación del Barça es preciosa Ya la analizamos en el vídeo de filtraciones del Barça que os dejo por aquí Y la verdad es que me parece genial ese negro, cómo queda con el dorado La verdad es que es una combinación ganadora, siempre lo digo Con la publicidad de Rakuten en dorado El escudo monocromático en dorado, el Nike, el cuello, las pétinas Esta camiseta lo tiene todo para ser perfecta Y además evidentemente me la compraría en versión jugador y con Messi a la espalda Espero que Messi no se vaya porque si no podemos tener ahí un pequeño fallo Pero aún así, bueno, como digo, desde mi punto de vista Las tres camisetas por cierto que habéis elegido me gustan Pero esta del Barça es la que más me gusta Así que si le podéis dar una manita arriba a esta camiseta en los comentarios Pues os lo agradecería Pero bueno, esta sección es tuya, así que tú decides Y si no te gusta el Barça puedes irte a la segunda Que en este caso es la primera equipación del PSG Que también analizamos el vídeo que está viendo en la tarjetita De las citaciones del PSG Una camiseta que está bastante guay Me la compraría además con Neymar Me parece muy muy bonita, me parece bastante retro Es verdad que la publicidad a mí me sobra Pero bueno, entiendo que pues todos los equipos tienen que tener publicidad Pero el cuello me gusta mucho Las pétinas me gustan mucho Y que combine los tres colores del PSG El azul, el blanco y el rojo También me parece fantástico Así que bueno, si quieres votar esta equipación Ya sabes, habéis visto en los comentarios Dale la manita arriba del comentario que ponga PSG Aunque como te digo, a mí me gusta más la del Barça Pero esta tampoco está mal O sea, si me tuviese que comprar la del PSG Tampoco me desagradaría Y tampoco me desagradaría la equipación Que a mí me ha sorprendido Pero bueno, un chico, no recuerdo la quién Puso el comentario y tenía muchos votos Entonces la tuve que meter aquí Porque al final, como digo Tú eres quien decide qué camisetas me compro Yo no me había fijado en esa camiseta Pero es verdad que la camiseta de New York Red Bull con Adidas Está bastante bien O Red Bull New York Sí, Red Bull New York creo que es Bueno, el caso es que está muy muy chula No la metí en mi top de mejores camisetas de la MLS Que por cierto los dejo por aquí Porque me gustaba por ejemplo más la de Los Ángeles World Club Pero es verdad que viéndola otra vez Sí que me gusta bastante A mí el rojo no es un color que me guste mucho Por eso esta camiseta no la metí ahí Pero sí que me encanta el Condivo 20 Ya sabéis que tengo la equipación de Alemania Blackout Que es muy parecida a esta Solo que sí que mola más Con las tres rayas en rojo Con el Adidas en rojo El tono de Red Bull en rojo La publicidad también de Red Bull en rojo Es una camiseta de esta también muy interesante Pero creo que de las tres es la que menos me gusta Aún así, si a ti te gusta Puedes darle una manita arriba a los comentarios abajo Aunque como ya te he dicho A mí me daría más ilusión comprarme la del Barça Porque además no sé Me la compraría de Messi Mejor jugador del mundo La mejor camiseta yo creo de esta temporada Junto con la de la Roma Y me haría ilusión Si voy atrás la del PSG también Y si voy atrás la de New York Pues también porque al final Me gusta mucho esta sección Porque tengo camisetas en el armario Que vosotros elegís Y para mí es importante Porque luego la veo en el armario Y digo mira Esta camiseta me la compré por mis suscriptores Así como digo Ya sabes cómo es el funcionamiento Ya sabes que si quieres que esta serie continúe Tienes que dejar un like Tienes que suscribirte Y también ponme en comentarios Que camisetas queréis que veamos De cara a próximos episodios Aunque ya os explicaré un poquito Cómo va a funcionar el siguiente episodio En caso de que bueno Si te ha gustado Ya sabes que puedes dejar un like Como te he dicho Activa la campanita Que es muy importante Te puedes suscribir aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram No te olvides de darle me gusta A una de estas tres camisetas Y nada Que muchas gracias por ver el vídeo Y que nos vemos mañana En uno nuevo Adiós